Los efectos del alcohol encabezan el balance de protección civil. Un aumento del 130% de detenidos por conducción peligrosa es lo que reportan las autoridades en las primeras horas de la vacación. Una cifra que no es la única que reportó un incremento. También hubo ocho fallecidos, mientras que se reportan más de un centenar de accidentes de tránsito. 64 lesionados por accidente de tránsito, ocho fallecidos, incluyendo una persona que colisionó con un árbol, el árbol cayó y lastimosamente le quitó la vida. Y detenidos por conducción peligrosa, 54. Y durante la época de verano y en medio de las olas de calor, los salvadoreños buscan refrescarse en las playas. Sin embargo, en esos lugares los rescates también incrementan. Se reportaron al menos una veintena. Quiero comentarle que el día de ayer tuvimos un total de ocho rescates acuáticos simples. Ya nos hemos ocupado de comentarles que los rescates simples son los que se producen de la llamada reventación o de la rompiente de olas hacia afuera, ¿verdad? Y los profundos, pues obviamente de ahí hacia mar adentro. También el día de ayer, entre, digamos, sábado y domingo, hemos tenido un total de doce rescates acuáticos profundos. Y en lo que va del año, se reporta un incremento del 33% de incendios, es decir, han ocurrido 2.149 siniestros en total, a diferencia de los 1.617 en el mismo periodo.